¿Cómo están amigos y amigas de Show2B? Soy Nico Sucio de Adelsid, y los invito a elevarse conmigo y mirar este álbum de figuritas, Skate Fluo Fluo. En esta ocasión nos encontramos ante un álbum donado por el queridísimo Tano Raimondi. Tanito, querido, te mandamos un gran abrazo. Se trata de un álbum que según la página que tanto me gusta consultar a la hora de tener dudas, y le voy a hacer un chivo gratuito, estoy hablando de la página retrochromie.com.ar. Este álbum salió en el año 88-89 aproximadamente. La portada es intensa y muy dinámica, con un skater destruyendo la tapa del álbum y saliendo a través de ella. Vemos que hay muchísimo énfasis en el diseño. La verdad es que debo adelantarles que Chromie, con este álbum, creo que lleva la cúspide de su calidad de diseño. Que si bien todos los álbumes destacan de Chromie por su calidad, este la verdad es que creo que se supera. Además, a mí me alegra esta situación, puesto que en el mundo del skate hay muchísima estética para explotar. Y este álbum lo logró hacer. Este álbum definitivamente ha logrado inmortalizar toda una época cultural mediante unas simples figuritas. Acá vemos que la portada, a quien sabe prestar atención, nos da mucha información. De hecho nos dice qué tipo de figuritas hay en el álbum. Nos prometen figuras de competiciones, unas por ahí un tanto más urbanas, un collage, vemos acá. Y una figurita que es un dibujo. Aprovecho esta ocasión para meter el chivo con Taller Tronco, hemos ripeado de esta figurita y la bootlegueamos en una serie de remeras. Que si alguien quiere tenerlas, solamente tiene que mandar un mensaje privado por Instagram. El último detalle que voy a nombrar y finalmente me dispondré a abrir este álbum, es que lo que vemos acá que dice Fluvo Fluvo, ¿de qué se trata? Bueno, Cromie siempre fue conocida por hacer figuritas especiales, que tengan algún tipo de particularidad, como ser transparentes o qué se yo. Y en este caso estaban emocionados con una tinta Fluvo que usaban. Sabrán comprar una máquina que usaba esa tinta. Y bueno, esas figuritas son fluorescentes. Y si las ponemos en la luz negra, brillan como la puta madre. Cuando abrimos el álbum, ya vemos lo que observamos desde un principio. Hay muchísimo énfasis en el diseño. Todo está excelentemente logrado. Una selección de combinaciones de colores realmente efectiva. Esto me remite al álbum de Monster in My Pocket, cuyas páginas también optimizaban al máximo los recursos de los que poseían. Ya desde el vamos encontramos una figurita con un ojo de pez, lo cual hace que todo haya valido la pena desde un principio. Y bueno, tenemos la clásica introducción, la clásica editorial, digamos, que Cromie tanto gustaba de entregarnos. Una suerte de explicación, de adelanto. Una forma de hacernos entrar en ambiente. A mí siempre me gusta repasarla porque se suelen encontrar algunas palabras graciosas. Skate. Una palabra innombrable que nombra mucho más que un deporte. Habla de fuerzas que se debaten por prevalecer. De inercias que no son respetadas. De desafíos gravitacionales imposibles. De locas velocidades. Y maniobras radicales. Toda una pócima con ingredientes que aseguran diversión sin límite. Porque con un skate bajo los pies no existen fronteras. Es la puerta para acceder a lo imposible. La llave que abre el grifo de la creatividad. Porque cada skater se enfrenta a su propio desafío con increíble originalidad. Expresándose plásticamente en una calle, una pared o donde lo lleve su loca manía en busca de más emoción. Debo decir que se me ha apiantado un lagrimón. Puesto que estas palabras son hermosas. Me gustó mucho lo de expresándose plásticamente en una calle o una pared. Pero la cuestión es que el álbum sigue poniéndose así medio flashero. Ya desde el vamos es un álbum para fumones. Se pierde el sentido de la espacialidad. Lo que antes era arriba ahora es abajo. El cielo y la tierra se funden ante el paso vertiginoso del skate. La multitud no despega los ojos del loco va y ven. Las figuras se agolpan una tras otra. La gloria del skater brama en el aire. Yo no sé si es porque estoy re loco, pero esto es increíble. Y acabo de abrir solamente la primera página. Y además, miren qué lindo lo que encontramos acá. Tony Hawk se delira ejecutando un eggplant. Lamentablemente no tengo la figurita, pero qué lindo ver el nombre de Tony Hawk. Ya en esta época, en el año 88. Continuamos con más páginas con diseños que tranquilamente podrían estamparse en remeras. Y vemos más skaters haciendo de las suyas. Son unas fotos con una estética a lo Larry Clark. Que están realmente increíbles. La típica estética de la fotografía de skate, ¿no? Y acá, bueno, ya dejaron de ponerse poéticos. Y te cuentan datos curiosos que tengan que ver con el mundo del skating. Como por ejemplo, cómo se creó el vertical. Y también vemos que el lenguaje que utilizan es un lenguaje bastante adercid. Miren lo que dice acá, por ejemplo. Una pileta en desuso, en el fondo olvidado de una vieja casa, puede ser la gloria para skaters que gustan de un estilo más rústico. En tres corridas, el pasto que creció con esfuerzo entre las grietas no será más que un recuerdo en el aire, impregnado ahora por exaltados gritos de triunfo. Más truquitos. Mucha de esta gente hoy en día son bastante conocidos. De hecho, en alguna página está el famosísimo y magnífico Rodney Mullen. Miren este. Bueno, es muy interesante y es muy valioso ver las ropas que llevan puestas. Como les digo, esto es un documento histórico. Es prácticamente un trabajo de antropología. Porque además miren lo que vemos acá, por ejemplo. Vemos muchos modelos de skates que hoy ya no existen y acá los vemos en utilización. Es muy interesante este álbum. La ciudad nos desafía con singulares planos inclinados, con barreras de concreto e improvisadas rampas que nos hacen volar por el aire. Nosotros accedemos al encuentro con imaginación y valentía. Concluida la disputa, nos reiteramos con algunos raspones sobre las espaldas y la ciudad se abandona al letargo nocturno con las cicatrices de nuestros rodamientos. Y acá tenemos otro tip, que es el street, el estilo street. Claro, es como que hay un poema y un tip en cada página. Y acá, cuando todo parecía que iba a ser previsible, nos agarra completamente desprevenidos esta página. Con un diseño que nuevamente podría ser impreso en cualquier tipo de buzo, hasta en un pantalón y quedaría excelente. Y que además te obliga a alejarte un poco del álbum si estabas muy cerca, porque es como una explosión. Y hacen finalmente, acto de presencia, la figurita Fluvo Fluvo. Esos colores explotan y yo les juro que quisiera que estén junto a mí viéndolos, puesto que la cámara no puede descartar los colores fluorescentes como realmente son. Así es, la tinta Fluvo Fluvo solo puede ser experimentada en persona. Y acá tenemos probablemente uno de los segmentos más valiosos de este álbum, que es el de estas fotos de tablas. Al menos para mí, como dibujante de estas cosas, a mí me encantan. Vemos los modelos, las formas, que son muy distintas a lo que es el skate contemporáneo. Y el tipo de diseños también. Skate zombie, mucha caricatura exagerada. Y estos tal vez sean los que más me gustan de esta página. Lamentablemente esta página la tengo lejos de ser completada. Nuevamente volvemos a los protagonistas, que son los skaters. Y acá vemos que lamentablemente también me falta la figurita. Pero ya se habla de Rodney Mullen como el máximo freestyler del mundo. Y te muestra cómo hacer el Oli. Que en ese momento era como... Fue como la evolución de todo. El descubrimiento del Oli. Acá creo que esta es la única parte que por ahí no funcionó en el diseño. Que son... Si bien está bueno el texto, no se puede leer con claridad. La mezcla de este verde y este cyan no ha funcionado. Y bueno, esta página llena de poemas, que ya no los voy a seguir leyendo. Esta foto me pareció muy graciosa. Es un chabón skediteando alrededor del planeta. Continuamos con más fotos de skaters, de las cuales poseo ínfimas cantidades, lamentablemente. Y volvemos a las fluorescentes. Solo que en esta ocasión se trata de dibujos. Ilustraciones. Cada una de estas figuritas podría tranquilamente ser impresa en una remera. En una mochila. En lo que quieran. Y quedaría excelente. Acá está de nuevo el chivito. Si quieren una remerita. Mensajito... Mensajito privado al Instagram. Y aquí es realmente el momento en el que lamento... Que no puedan estar conmigo... Experimentando el Fluvo Fluvo. Y terminamos con esta paginita. Lo cual nos deja cuatro páginas seguidas de dibujos con la tinta especial. Por eso queremos tanto a Gromy. Acá empiezan a haber unas fotos muy interesantes. Porque ya empezamos a ver... Como si fuera arte promocional para algo. Para algunas propagandas. O qué sé yo. Esta figurita es medio rara. Pero por ejemplo... Parecerá que estos son posters. Porque tienen un trabajo de composición que se nota. Y esto ya es un collage directamente. Como si fuera la... La tapa de un fanzine parece. Esto es muy interesante. Tony Hawk. Miren. Acá está el querido Antonio Halcón. Y acá está Mar González. Acá vemos un skater enojado porque la chocolatada no estaba lista. Y un bello collage. Y bueno. Al igual que... Luego de una tarde entera... En la media tubería. Patinando y haciendo truquitos sin parar. Hemos llegado al final del álbum. Con algunas imágenes bastante nostálgicas. Miren por ejemplo esta. Es como que están haciendo ya los últimos trucos del día. Acá vemos la... El skatepark de noche. Y esta que es una imagen me parece muy poética para el final. Está muy bien elegida. Fin. El personaje en el aire siendo solo una silueta. Absolutamente deshumanizado. Y fusionado con la patineta. En el momento en el que el hombre y la herramienta se conectan. Y como siempre... El computador le pusieron acá. Y saben que estoy muy contento de que creo que este es el primer álbum de los que vengo mostrando. Que no tiene marcados las figuritas que hay. Esto habla mucho de los dueños. Hay quienes por ahí son reacios a rayar, a dañar el álbum. Por más que esto esté hecho para eso. Y evidentemente el queridísimo Tano era una de esas personas. Y acá vemos que el Chromie Club se remonta por lo pronto hasta el 88. Acá dice como siempre que si te faltan no más de 20 figuritas. Podés ir a comprar las que te faltan a la sucursal de Chromie. Y la amena invitación a formar parte del Chromie Club. Del cual me encantaría haber formado parte en su momento. Pero bueno. No era tan pudiente. Hacete amigo. Dice. Hacete amigo del Chromie Club. Un club donde lo que se busca es divertirse y estar al día. ¿Quién no quiere ser parte de ese club? Enviándonos tus datos. Nombre, apellido, edad, dirección, código postal y teléfono. No me empiezo de esos datos. Como ves es totalmente gratuito. Y tiene muchos beneficios. Por correo recibirás la credencial del Chromie Club también. Si alguien tiene la credencial del Chromie Club. Estaría increíble que la muestren. También periódicamente. Un boletín con mucha información sobre nuevos productos. Además de juegos, chistes, historietas y colaboraciones enviadas por ustedes mismos. Animate. Te estamos esperando. Un submundo sumamente interesante el del Chromie Club. Y me encantaría que quienes hayan participado del Chromie Club cuenten cómo era la movida. Las anécdotas. Y bueno. Chromie lo que tenía es que su contraportada siempre solía ser unas propagandas del catálogo de lo que vendían. Generalmente las cartas de algún producto distinto a los álbumes. Y lo que tienen es que las propagandas son muy lindas estéticamente. Así que a uno le gustaba que venga esto. Y por ahí te quedabas mirando esta página como si fuera otra página más de figuritas. Y además te generaban la recontra manija de que quiero ver esto. Con más definición y todas las cartas que te prometían que eran un montón. Vos sabías que con cada uno de estos diseños que ves acá te prometían un montón de diseños similares. Como para que te canses directamente. Chromie siempre haciendo bien las cosas. Y bueno. Este fue el álbum Skate Fluo Fluo de Chromie. Y espero que les haya gustado. Si tienen anécdotas, memorias o información que quieran aportar sobre este álbum. O sobre los temas que hemos tocado en este video. Déjenlo por favor en la caja de comentarios. Y que comience el debate y el intercambio de información. Si te gustó este video te invito a que veas los demás. Y si ya los has visto y te gusta lo que hacemos. Por favor suscríbete al canal. Y activá la campanita para enterarte cada vez que subimos un video. También te invitamos para estar al tanto a que te suscribas en Instagram. Donde además subimos fotos de cositas que vamos juntando. Pero que por ahí no ameritan un video. Yo soy Nico Sucio de Adersid. Y les agradezco por haberse elevado conmigo y mirado este juguetito.